Vamos a soltar el aire que tenemos en nuestros pulmones y a tomar respiraciones profundas Vamos a sentir como de nuestros pies unas raíces penetran en la Madre Tierra conectándonos de esta forma a latir de nuestra Madre así conectados a este latir sentimos el ruir y el pulso de la vida como nos va cubriendo abrazando y relajando primero lo sentimos en los pies como lo abraza y como se eleva hasta el tornillo como esta calma en el pulso y en el latir va penetrando relajando y calmando elevándose por nuestra pantorrilla hacia las rodillas es un pulso fuerte que nos traslada al vientre donde latir de nuestra Madre nos recordaba la protección el bienestar y la seguridad de estar arropados continúa por los muslos hacia la zona central de nuestro pueblo donde se encuentran los órganos vitales los órganos se van despendiendo del malestar de la incomodidad de la incomodidad entrando en una posición en una posición agradable cómoda relajada lo mismo lo mismo sentimos en la espalda en el latir de la Madre Tierra el pulso el pulso del corazón va oxigenando liberando la tensión permitiendo que la espalda permitiendo que la espalda se estire completamente y se sienta incómoda como refuerzo de protección a nuestros órganos vitales centrales con la espalda de la esperanza mantener la espalda la espalda la espalda la espalda la espalda Es la hora de las cervicales, que este masajeo de latir de la madre proporciona una calma, una tranquilidad y una relajación absoluta, separando las responsabilidades que tanto pesa y tanto nos contractura. El latir relaja los brazos y las piernas, nuestras extremidades exteriores. Y nuestro rostro, nuestro cuero cabelludo. Nuestro cuerpo físico está ahora en calma, en la vibración del latir y el pulso de la madre. Observamos el mar de pensamientos. Sentimos que se siente ubicado en nuestro cerebro, en el centro de nuestra cabeza. Sentimos como este mar está en calma, sus olas pausadas rítmicas. A veces los pensamientos afloran y los introducimos dentro de una burbuja. Observamos como nuestro mar comienza. A llevarse cada una de las burbujas donde albergan pensamientos. El mismo agua se la sirva, no nos importa dónde, solo observamos cómo se va. La burbuja se la sirva, no nos importa dónde, solo observamos cómo se va. La burbuja se la sirva, no nos importa dónde, solo observamos cómo se va. Asegúm, las burbujas de pensamientos se van alejando. Asegúm, las burbujas de pensamientos se van alejando. Y nos llena y nos inunda de alegría al ver esta cristalina y hermosa agua. El mar, el mar de la mente. Cristalina. Calmada. Reflejando la luz. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Nos sentimos bien, alegres, en calma. Y llenos de gratitud nos inundamos de este amor. Gracias, gracias, gracias.